Saludos amigos, me encuentro en el estadio universitario con el pelotero de los Leones del Caracas, Johnny Perea. Johnny, un saludo para Hermanas en el Diamante. Bueno, un saludo a todos los que visitan Hermanas en el Diamante y bueno, estamos. ¿Crees que hay algún tipo de ventaja de jugar todos los juegos en el estadio universitario debido a que no van a tener que viajar? Yo creo que sí, porque los viajes son bastante fuertes para nosotros como peloteros, termino un juego. Este, después agarrar carreteras después del juego, es bastante complicado, uno no duerme igual. Pienso que esto nos ayuda bastante a ambos equipos, porque vamos a descansar mejor. Los tiburones de la Guaira fueron mejor que ustedes en promedio y efectividad colectiva. ¿Cómo planean solucionar esto en esta gran final? Bueno, seguir trabajando, seguir haciendo las cositas pequeñas del baseball. Y bueno, los juegos se ganan con las cosas pequeñas. ¿Tú y todo el equipo sienten una presión de conseguir el título 21 por los tres años de sequía? No, bueno, no hay presión alguna, solamente un compromiso con los fanáticos y con la organización. Pero de verdad, no tenemos ningún tipo de presión, todos estamos positivos, todos estamos bastante unidos para ganar el campeonato. ¿Existen más ganas de ganar debido a que la Serie Caribe se fue este año en Venezuela? No, bueno, todos los años uno está con muchas ganas de ganar, porque, ¿sabes? Eso es como el orgullo como deportista. Última, Johnny. ¿Tienes a los fanáticos de los leones preocupados? ¿Cómo estás físicamente? No, bueno, bastante mejor. Ya estoy, ya hoy solté 120. Estoy esperando que me den el SIPA, inculturando otra vez, a quechar y hacer todo normal. Estas fueron las declaraciones de Johnny Perea para Hermanas en el Diamante.